¡Hola, hola! Hoy vengo por aquí porque quiero hablaros sobre la mascarilla de acción noche de Oriflame de la gama Novelish. Quería haceros una especie de primeras impresiones porque, bueno, solo la he probado una sola vez, así que pues no tengo una opinión formada 100%, pero sí que quería daros, bueno, pues mi opinión sobre esa sola vez que la he probado. Así que si queréis saber cositas sobre ella, qué tal me ha ido, lo que me ha parecido, etc., quedaros y ver este vídeo. Bueno, este vídeo lo estoy grabando el viernes, ¿vale? Y yo me puse esta mascarilla el martes noche. Esta mascarilla hay que ponerla en sustitución de nuestra crema hidratante habitual. Yo en este caso estoy utilizando la de Naobai. Entonces lo que hice fue no ponerme la de Naobai y ponerme directamente la mascarilla. Se utiliza como una crema habitual, como una crema normal. Nos ponemos unos cuantos puntitos en el rostro, la repartimos y la dejamos actuar toda la noche. No nos la retiramos. Al día siguiente, pues nos lavamos la cara como normalmente haríamos, ¿vale? Lavándonos pues con nuestro gel, nuestra agua y pasando pues por nuestro tónico y nuestra rutina de día, ¿vale? Es muy fácil de utilizar y lo que nos promete es un rostro descansado, luminoso, lozano, suave, hidratado. Un rostro de haber descansado 8 horas diarias. Me parece que está súper bien, es súper interesante. A mí personalmente, como he dicho que yo vengo a daros mis primeras impresiones, mi opinión sobre lo que me ha parecido esa única vez que la he probado, ya os digo que no tengo una opinión formada 100%, por lo que esto no es una reseña, sino un vídeo de primeras impresiones para explicaros lo que me ha parecido. La verdad es que para mí, pues cuando yo me desperté el día siguiente y me lavé el rostro, yo decía, pues esto no me va a hacer absolutamente nada, esto será pues como ponerme una crema hidratante y ya está. Pues no. Me llevé una grata sorpresa cuando después de lavarme y secarme el rostro, vi mi piel. La verdad es que la deja súper bien, no os voy a decir que hace maravillas, que te quita arrugas, que te quita ojeras, porque nada que ver. Pero sí que te la deja un tanto suave, con mucha luminosidad, la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Y llevo dos minutos hablando sobre ella y todavía ni os la he enseñado, ya me vale. Se trata de esta de aquí, es la Overnight, es una mascarilla de acción noche intensiva. Esta es la cajita, ¿vale? Y bueno, como veis, el envase es precioso, muy lujoso. Ya sabéis que Nobeige es la gama más alta que tiene Oriflaine en el mercado actualmente. Contiene 50 ml, cuando viene en oferta, en catálogo, sale sobre los 15-16 euros aproximadamente. Pero en esta ocasión, en el catálogo actual, 11, que es en el que estamos, no viene en oferta. Pero bueno, yo quería hablar de ella porque la he probado recientemente y daros mi opinión. Bueno, ahora mismo sale por 37 euros cuando no viene en oferta. El bote es de cristal y esta es la mascarilla, ¿vale? Esa es la textura, aunque al final del vídeo os pondré un clip aplicándomela, ¿vale? Para que veáis lo que es la textura y cómo la uso. Aquí os voy a enseñar la textura de la crema. Se absorbe relativamente rápido. Ahí veis, ¿vale? No se tarda en absorber demasiado. En un segundo, como mucho, dos, lo tiene ya totalmente integrada en la piel. La piel no se pega en la sábana, no... Nada. Como si tuviera una crema normal en la piel. La piel la absorbe y ella hace su trabajo durante la noche. Y luego por la mañana nos despertamos súper, con la cara muy bien. Ya os digo, yo me noté más luminosidad en esta zona y en esta de aquí. Te la notas más suavecita e incluso al momento de ponértela, te la notas bastante suave. La verdad es que a mí me ha gustado mucho y, bueno, os leo lo que dice Oriflaine sobre ella. Oriflaine sobre ella. Hidratación intensiva. Nutrición profunda de acción noche. Potencia la hidratación desde el primer uso. Doy fe, ¿vale? Mucho más que una mascarilla y mucho más que un tratamiento de noche. Proporciona el efecto de 8 horas de sueño reparador en tu piel y es el complemento perfecto para rutina diaria de cuidado de la piel. Ligeramente perfumada. Eso, huele a cremita. Muy suave, muy sutil. En un segundo, una vez que te la tienes ya aplicada, se ha ido el aroma. Así que súper bien. Está testada dermatológicamente y clínicamente, ¿vale? Está súper bien y ya os digo, la tenéis que poner en sustitución a vuestra crema de una a dos veces por semana. Y nada más, ya me callo. Os dejo con el clip de la demo, ¿vale? Aplicándomela. Y no sé si os enseñaré después el resultado a la mañana siguiente. Que seguramente sí. Así que nada, ya sería vuestra opinión. Si os gustaría probarla, si ya la habéis probado, sea lo que sea, comentadme en la parte de los comentarios que os parece si ya la habéis probado. Y si tenéis pendiente cogerosla, pues por supuesto que también. Lo que queráis, como siempre. Un besazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!